Baby, tú eres un problema, mi lady Y no encuentro la solución Resolvámonos en la habitación haciendo el amor Baby, tú eres un problema, mi lady Resolvámonos en la habitación haciendo el amor Hasta que salga el sol Tienes todo lo que estoy buscando Tanto así, mami, que ya te estoy necesitando Eres un problema